Tanta lucha del ego Tanto verso complejo Tantas abstractas razones Tantas barrocas canciones Cuantos verbos, caminos Tantos conviertos y duelos Tantos anhelos, alientos y sueños Tanto podrido al olvido Libertad 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 Tanta rima y ruptura Tantos amigos poetas Tanto sendero de luna Cuanto aplauso a la escena Tantas luces y sombras Tantos abismos del alma Tanta herida la lengua Abierta boca, orgullo de mierda Libertad 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 Libertad